en este vídeo vamos a hablar específicamente de subredes por medio de máscara aquí vamos a trabajar con la red 130 130.0.0 y como sabemos que es una red de tipo B pues la máscara sería 255 255 00 si a mí se me pide realizar cuatro subredes pues una de las cosas importantes es que que yo tengo que elegir dos bits del octeto en este caso sería del tercer octeto pues porque aquí está 255 255 de este bit del tercer octeto debería elegir dos bits para hacer esas combinaciones y por qué dos bits porque con dos vídeos tengo las combinaciones 0001 10 y 11 que son cuatro exactamente si yo tuviera que hacer 7 pues me tocaría utilizar otro bit por ejemplo 000 001 010 011 100 101 y ahí tendría 1 2 3 4 5 6 y la última que sería 110 y pues podría hacer algunas más eso quiere decir entonces si a mí me piden hacer 7 pues tendría que utilizar 3 bits como en este caso dije que se iba que se iban a hacer cuatro subredes pues entonces con dos bits que yo tome es suficiente eso que significa significa que que en esta parte pues aquí yo lo tengo en ya hecho tomamos dos bits para hacer eso dos bits aquí está 00001 10 y 11 eso representaría a mí cada subredes pero bueno cuál es la importancia de realizar subredes de hacer divisiones por subredes en este caso pues es lo que lo que hay que destacar es que una empresa puede tener diferentes departamentos por ejemplo el caso de de contabilidad pues contabilidad puede ser una subred y los otros departamentos podrían tener otras subredes por ejemplo yo podría hacer un departamento de ventas un departamento de desarrollo etcétera etcétera y por qué se haría eso pues porque por ejemplo al de ventas no le interesa para nada lo que estén haciendo en contabilidad es más no debe tener acceso a esa parte porque ahí pues se maneja dinero entonces pues es un adecuado pues realizar subredes realizar segmentaciones de la red para que solamente se vean por grupos es una de ellas pues se hace por la máscara es como decía aquí vamos a tomar cuatro subredes y observe que yo voy a utilizar dos bits de del tercer octeto de este caso para hacer esa subred bueno vamos a colocar nuestro acostumbrado switch y vamos a colocar dos computadores por cada red aquí por cada subred aquí tenemos dijimos que íbamos a hacer cuatro entonces aquí tenemos una subred otra subred otra y otra hablemos los entonces ahí ya estamos cableando y entonces pues por qué ahora sí empecemos por qué hice yo estas estos binarios aquí porque esto me va a dar los diferentes rangos de la red o sea los computadores que se pueden ver y los que no se pueden ver entonces aquí por ejemplo en este caso la primer subred iría desde cero o sea desde cero lo que estoy haciendo es pasar esto a binario y aquí pues vamos a mirarlo con la calculadora tengo en binario y tengo 0, 0, 6, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora lo paso a decimal y eso me dice que va desde cero hasta 63 o sea la primer subred iría desde cero hasta 63 la segunda subred iría hagamos lo mismo pasamos el binario desde 1 0, 0 son 6 ceros 4, 6 2, 4, 6 y lo pasamos a decimal y entonces me dice que va desde el 64 hasta donde son estos que son 7, 1 otra vez me paso a binario 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y lo paso nuevamente a decimal y él me está diciendo que va hasta la 127 127 lo mismo procedo con el siguiente pues note que yo estoy escribiendo estoy escribiendo solamente los números válidos los ceros a la izquierda pues no valen entonces no los estoy escribiendo en la calculadora entonces vamos a ver va desde 1, 0 6 ceros más 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ese número es el 128 bueno ya sabe que sería el siguiente a este 128 ahora miremos hasta donde va entonces tenemos 1, 0 y 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 y eso nos da en decimal 191 191 y la última subred iría entre 1, 1 y 6 0 2, 4, 6 2, 4, 6, 8 lo miro en decimal pues sería 192 192 aquí la 191 hasta donde todos esos son 1 pues son 8.000 en 1 ya sabemos que eso da 255 lo pasamos a decimal y me dan el número 255 listo estos son los rangos de direcciones que debo asignar a cada computador pero también pues hay que mirar que máscara es la que yo utilizo para ese para esa subred porque pues en este caso nosotros tenemos la máscara 255 25500 pero como yo dije que en el tercer octeto íbamos a colocar un número diferente y el número diferente es este porque como sabemos que la máscara debe colocar en 1 para que el computador identifique subred entonces entonces estos dos deben estar en 1 estos dos del siguiente octeto deben estar en 1 el resto deben estar en 0 y ese número cuál es ese número entonces sería en binario sería 1 1 2 4 6 y lo miramos lo pasamos a decimal y me dice que ese número es el 192 192 que significa entonces ahora nuestra nuestra máscara va a cambiar nuestra máscara como vamos a hacer subredes ya no va a ser 255 25500 sino que va a ser 255 255 192 ahora revisémoslo en los computadores vamos a colocar direcciones a los computadores vamos a colocar esta como si fuera la primer subred entonces le asigno las direcciones ya dijimos que el primer rango está entre 0 y 63 o sea coloco la dirección de red 130 130 que es lo que viene de la red coloco un 0 en mano coloco un 0 lo puedo colocar aquí ya por ejemplo 0 y punto cualquier otro número por ejemplo voy a colocar 1 y en la máscara pues él me toma por defecto como si fuera una máscara de tipo B pero aquí yo le voy a cambiar porque como acabamos de hallar de colocar una subred entonces le voy a colocar la 192 observe que está en la máscara que yo debo colocarle a todas las subredes a todas este otro computador le voy a colocar también una dirección voy a colocar la dirección 130 130 130 130 130 punto por ejemplo vamos a colocarle punto 1 y punto 1 por ejemplo puede ser observe que lo que estoy diciendo es que el rango va entre 0 y 63 específicamente estamos hablando del tercer octeto este es el 1 y aquí yo le puedo colocar cualquier número cualquier número de río ya o sea que entre esos dos computadores efectivamente debe haber comunicación espere si le coloque la máscara aquí me falta colocar la máscara ya sabemos que la máscara es 255 255 192 0 entre ellos debe haber comunicación ahí está se ve que hay comunicación vamos a armar la siguiente subred entonces tenemos que colocar un rango entre 64 y 127 entonces vamos a escoger la dirección por ejemplo 130 que es lo obligatorio 130 que es lo obligatorio de la red en el tercer caso va desde 64 voy a colocarle el rango entre 64 hasta 127 voy a colocarle por ejemplo 65 y cualquier otro número ahí aquí la la máscara es la misma o sea con 192 en su tercer octeto aquí al otro computador también vamos a colocarle 130 punto 130 punto por ejemplo 61 punto 10 cualquier número al final y la máscara pues entonces debemos modificarla y colocarle el 192 para que se vean entre ellos observe que ahora tenemos comunicación entre estos dos computadores bueno algo me quedó mal porque no hay comunicación entonces revisemos 130 130 65 1 con máscara 200 255 255 en el otro computador en el otro computador esa parte está bien tenemos 130 130 es que coloque 61 y pues tiene que ser entre 64 y 127 vamos a colocarle por ejemplo 100 por eso no tenían comunicación ahora si revisemos a ver si hay comunicación y ya tenemos comunicación entre los computadores hacemos lo mismo con el tercer grupo y el tercer grupo entonces va entre 128 y 191 vamos a colocar la dirección IP entonces la parte obligatoria 130 ahora el rango que yo estoy hablando que es entre 128 vamos a colocarle 128 y cualquier otro número y la máscara pues es la misma para todos de 255 255 192 al otro computador vamos a colocarle por ejemplo la dirección 130.130 punto 190 punto 35 por ejemplo aquí el 190 es el que está en el rango entre 128 y 191 y la máscara también como es la misma para todos se la colocamos a él me falta el último grupo la última subred y esa pues la voy a colocar en el rango entre 192 y 255 coloquemos aquí entonces 130 que es la obligatoria 130 que es la obligatoria y la que está en el rango entonces por ejemplo en este caso podemos colocarle 193 que está dentro del rango de 192, 255 y cualquier otro número la máscara la máscara como siempre para todos igual y por último entonces vamos a colocar 130 que es la obligatoria 130 en un rango por ejemplo 200 y cualquier otro número y la máscara y la máscara para todas las subredes igual bueno esa es toda la parte revisemos que funcione entonces entre estos efectivamente hay comunicación entre la segunda subrede hay comunicación entre la tercera subrede hay comunicación y la cuarta subrede también tiene comunicación pero obviamente entre diferentes subredes no debe haber comunicación ahí está no hay comunicación claro ahí falla porque pues obviamente la máscara le dice a los computadores que no son de la misma red todas fallaron todas ellas fallaron entonces esto simplemente se utiliza para aislar departamentos tenemos un mismo switch y podemos aislar departamentos por ejemplo alguno de ellos yo lo podría llamar contabilidad al otro por ejemplo lo podríamos llamar desarrollo otro departamento por ejemplo podría ser el departamento de ventas otro departamento podría ser gerencia etcétera no o sea cualquier cosa pero lo importante en esto es que ellos quedaron aislados unos de otros así pues entonces por ejemplo en el caso de contabilidad que es como en los más críticos pues ninguno de ellos puede tener acceso a la parte de contabilidad eso es todo por este video vamos a hacer en el siguiente video también una segmentación de red pero no por medio de la máscara sino por medio de Bile ¡Suscríbete al canal!